¡Eh! ¡Lo haces muy bien! ¡Vaya! ¡Sabe cortar, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Sigue cortando, chico! Es una buena forma de perder un dedo, amigo. Así se hace. ¿Sabes? Tengo un primo que perdió dos dedos en su último trabajo. El pobre ya no puede ni atarse en los zapatos. No me digas. Yo los llevo sin cordones. Frankie, acércate. ¿Qué te parece el nuevo? Es un presumido. Aunque es guapo. Tiene un bonito trasero, ¿no crees? ¿Por qué no se lo dices? ¡Eh! ¡Buena idea! ¡Eh! ¡Zorrillo! ¡Uh! ¿Te han dicho nunca que tienes un bonito trasero? Sí, en mi último empleo. ¿Te estás ruborizando? Vamos, Cora. No volutes a Johnny. Déjale trabajar. Y tú también. Vamos, ocúpate de las mesas. Necesito una de huevos revueltos, dos huevos fritos con salchiches y estofado. Soy Johnny. Hola. ¿Cómo te llamas? Franklin, estos huevos no están bien. Al señor Rion le gustan poco hechos. A mí me parecen poco hechos. ¿No serán manías? Es un buen cliente. ¿Quién va a discutir eso? Y tampoco quiero discutir contigo. Mi cabeza está tan repleta de riñas como un huevo lleno de sustancia. William Shakespeare. Romeo y Julieta. La estoy leyendo. Acto tercero. Escena primera. Vaya, no lo encuentro. Bien. Una de huevos crudos. Crudos, no. Poco hechos. ¿Qué opinas de él? ¿De quién? ¿De quién va a ser del nuevo? Acaba de empezar, Cora. Le he estado observando. Hay algo en él que no me gusta. Ya sé lo que quieres decir. Va de listillo. No, no es eso. Es el pañuelo. Pero tiene gracia. Oye, tú les ves la gracia a todos. Lo sé. Tengo mucho ojo. Ya. ¿Qué le parece? Perfectos. Nena, me cuidas maravillosamente. Perdona por lo de nena. He querido decir, señora. Debería haber dicho, mujer. ¿Has visto esto? Sí. Estaba sirviendo en aquella mesa y el catedrático me ha metido mano en las nalgas. Luego tendremos que hablar con otras manos. Yo chocaré contigo. ¿Quiere un poco más de agua? Gracias. Es muy amable. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto asiento se encuentra bien? ¡Qué gusto! ¡No se preocupe, yo le seco! Ha sufrido un desmayo. Hay que ponerle algo bajo su cabeza. Déjeme su chaqueta. ¿Has visto cómo tiembla? Por favor, apártense. Déjenle espacio para respirar. Feli, capos y estarán... ¿Qué ocurre? ¿Cómo? No lo sé. ¿Dónde está Niu? Ha ido al hospital. ¿Qué le ha ocurrido? Le ha dado un ataque. Se ha desplomado. Llamada a una ambulancia. Vamos, María, ya sabes que te quiero, ¿no? Es que no puedes dejar el teléfono. ¿Pero por qué cuelgas? Es mi novia. Así está bien. Ese hombre estaba sentado tranquilamente y de pronto... Oiga, oiga, si necesitamos una ambulancia, por favor. Al restaurante Apolo, entre la 23 y la 9. ¿Hay algún médico? ¿No hay ninguno? ¿Hay algún médico? ¿Alguien es médico? ¿Y usted? ¿Va como una enfermera, lo es? No, soy mecánica dentista. Vaya, ¿qué pasa con esa ambulancia? Ya vienen hacia aquí. No, hay que ponerle... Hay que ponerle de costado para que pueda respirar. ¿Dónde lo aprendiste? En colonias. Bueno, no lo recuerdo, ¿qué es epiléptico? Creo que sí. ¿Estás seguro? Podría ser drogadicto. ¿Drogadicto? Sí. No, no da la impresión de serlo. No. ¿Qué pone aquí? Epilépsia. Sí, es epiléptico. Vamos, ¿por qué no vuelven todos a sus mesas, por favor? Será lo mejor. Pronto llegará la ambulancia. Gracias, gracias a todos por su colaboración. Ahora le serviremos un poco de café gratis. Cora, sírveles tú. ¿Quieres? Café gratis. Te ayude enseguida. Nick te matará. Sí. Ya puedes llamar, Jorge. Te llamas Frankie, ¿verdad? Sí. Yo soy Johnny. Sí, lo sé. Frankie y Johnny, la canción. Sí, la he oído alguna vez. Está respirando bien. Sí. Frankie y Johnny eran novios. ¿No crees que eres una ventinería? Yo no creo que respire bien. Claro que sí. ¿Quieres salir conmigo esta noche? ¿Qué? Te estoy pidiendo que salgas conmigo esta noche. ¿Qué te parece? Acaba de pedirle que salga con él. Increíble. Tengo ganas de salir contigo. ¿Qué dices? No. Quédate con él. Yo esperaré a la ambulancia en la calle. Hola, amigo. Bienvenido al mundo. ¿Qué ha pasado? Poca cosa. Una chica acaba de darme calabazas. Pero no se preocupe.